Hola a todos y bienvenidos a Pitando, al canal de YouTube y al blog que trata de acercar la tecnología a los niños. Lo que vamos a hacer ahora es poner en marcha una Raspberry Pi modelo B de la primera serie. Es decir, no es el último modelo, pero para empezar sirve. Vemos que es una placa desnuda donde podemos ver a simple vista conexiones, microchips, conectores y demás, por lo que es importante haberse lavado las manos y descargado de electricidad estática, como explicábamos, tocando un radiador de agua o un grifo, porque si no, al tocar todas estas soldaduras, podemos estropearla. Bueno, ahí vemos microprocesador y tarjeta de red, o sea, está todo al aire. Entonces, lo que vamos a hacer ahora al principio es ver para qué sirven cada uno de los conectores que tiene, para luego conectarla y configurar el sistema operativo. Vamos a empezar por aquí detrás. A la izquierda, ahí está la tarjeta de red Ethernet, es de cable, con luego dos puertos USB para conectar teclado y ratón y, bueno, pues poder trabajar con ella. Por este lateral tenemos audio en negro y video compuesto amarillo, es típico video que va al euroconector, y estos pinchitos de aquí son, bueno, pues para conectar una placa de prototipado y hacer experimentos de electrónica. Veremos cosas de estas en el blog. Estos dos conectores son para cámara el primero que señalé y pantalla LCD el segundo, para conectar cosas específicas de la fundación Raspberry Pi. Por este lado lo que hay es un puerto micro USB que solo sirve para alimentación, es decir, por ahí no entran ni salen datos. Y luego ya llegamos a este lateral que tiene el puerto HDMI, que, bueno, yo es el que personalmente uso para conectar un monitor o un televisor. Y por aquí abajo, esto negro, es para meter una tarjeta SD, que es donde se van a cargar el sistema operativo y los programas, y donde se guardarán los ficheros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya conectarle cosas. Esto que tengo aquí es el receptor de mi ratón y mi teclado, que es un dos en uno, y está muy bien porque así solo ocupa un puerto. Entonces, bueno, se conecta esto hasta el fondo. Y lo siguiente que vamos a hacer es coger el cable de red, este que tengo aquí, este gris, y enchufarlo hasta el fondo hasta que haga clic, con la patilla de plástico hacia abajo. Lo siguiente que tengo por aquí es el cable HDMI que se conecta a ese monitor que se ve al fondo. Hay que enchufarlo bien hasta el fondo porque si no, no da señal. No se va a ver ni oír nada por la tele o por el monitor. Y por aquí lo que hacemos es enchufar la tarjeta micro SD con los contactos dorados hacia esos pinchitos que se ven allí. Y hay que enchufarla hasta que ese muelle dorado que se ve se mueve y entra hasta el fondo. Así. Una vez enchufado todo esto, ya lo que nos queda es conectarla a la corriente con un cargador de móviles que dé 5 voltios y 1 amperio, conectándola a este puerto de aquí que es el micro USB, como os decía. Esto hay que hacerlo siempre en el orden que estoy haciéndolo yo. Primero el micro USB a la placa, a la Raspberry, y después es cuando lo enchufaríamos a la corriente. Siempre en ese orden porque si no, se puede borrar el contenido de la tarjeta SD, puede haber un pico de tensión, bueno, una serie de cosas. En el momento que se enchufa la pared, todo el contenido de la tarjeta SD se va a cargar en memoria, que es donde hemos descomprimido el programa de instalación del sistema operativo. Entonces ahora ya solo queda enchufarla y configurar. Esto que se ve ya es el monitor. Estoy ahora mismo enchufando la toma de corriente. Entonces se va a ver una pantalla de colores que indica que tiene corriente y el chip de gráfico se ha iniciado. Y esto que se ve aquí es la pantalla de carga del programa de instalación, que es el knobs que nos habíamos descargado. Bueno, ahí lo que tenemos es una lista de sistemas operativos de los cuales nos va a interesar el primero, que es el que viene seleccionado, que se llama Raspbian. Como veis ahí, nada más es la opción recomendada. Marcamos la casilla de verificación y pinchamos en el botón que pone Install, que significa instalar en inglés. Al mismo tiempo, antes o después, da igual, el resultado es el mismo, conviene seleccionar el mapa de teclado en español para que luego el teclado funcione bien. El idioma de instalación no se puede cambiar. No sé si lo habéis visto en la lista desplegable, pero no se puede cambiar. Bueno, una vez que nos sale una advertencia, la aceptamos, porque realmente, por mucho que nos adviertan, lo que queremos es arrancar la Raspberry Pi, entonces nos pueden decir lo que quieran que le vamos a dar, que sí. Y ahora lo que va a estar es, durante un buen rato, descomprimiendo todo el contenido del programa que nos habíamos descargado a la tarjeta SD para dejarlo configurado como un sistema operativo que se pueda ejecutar. De esa forma, cuando este proceso acabe y comience el siguiente inicio de la placa, lo que vamos es a tener ya un sistema operativo funcionando. Esta pantalla es importante. Anotad que el usuario es Pi y la password es Raspberry, porque nos va a hacer falta, ha llegado el momento para, digamos, iniciar sesión. Apuntarlo a un cuaderno y ya simplemente queda esperar a que esto termine. Es un proceso bastante largo porque la tarjeta SD es un soporte que, bueno, que es muy práctico y para ciertas cosas da una velocidad buena, pero para otras no. Y ahora, bueno, pues está descomprimiendo varios miles de ficheros y, bueno, pues le lleva un tiempo. Poco más que decir de este proceso. Es decir, habéis visto un montón de pantallas, ya llevamos aquí casi el 100%, ha habido un corte en el vídeo y lo que va a pasar ahora es que la Raspberry va a llegar al final de su proceso de instalación y ya nos va a pedir que la reiniciemos. Ahí dice sistemas operativos instalados con éxito y solo hay que darle a OK. En este punto ya se reinicia y lo que va a empezar es, bueno, todas esas letras quiere decir que se está cargando el sistema operativo y lo que va a hacer es entrar directamente en un programa de configuración basado en texto, en el que voy a ir muy rápido porque en el artículo del blog tenéis detalladas las instrucciones precisas que hay que poner. Aquí lo único que voy a decir es que estamos configurando en cada momento, pero los detalles, la chuleta, para que la sigáis, está en el blog. Más que nada porque, bueno, grabar un monitor enfocando una cámara hacia él, el resultado no es muy nítido y no tiene mucho sentido que tratemos de seguir el proceso con el vídeo. Es mucho mejor seguir una lista de pasos. Bueno, ya queda poquito. Este paso es un poco largo porque lo que está haciendo es descomprimir todos los mapas de teclado de los diferentes idiomas que trae preconfigurados y es un proceso que, bueno, que lleva un tiempo. Pero no os preocupéis que aunque se quede ahí parado, lo que es la placa sigue funcionando. El primer arranque siempre es más lento. Luego, cuando esto ya está configurado, arranca mucho más rápido. Bueno, importante. Al final del vídeo, ya os lo adelanto, lo que vamos a hacer por último va a ser apagar la Raspberry Pi. Y va a ser muy importante. Bueno, lo que tenemos que ver aquí es muy rápido. Vamos a configurar primero cómo queremos que la Raspberry arranque. Si entrar directamente en un entorno de ventanas, en un entorno de modo texto o directamente en un entorno de programación. Seleccionamos la opción de escritorio o de propósito general. Aquí lo que vamos a hacer es buscar el... Cambiar la local quiere decir configurar el idioma principal de la Raspberry. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar las variantes de español que nos interesen. En nuestro caso van a ser español de España con símbolos de eur y demás de toda la lista que tenemos aquí. Yo, personalmente, siempre selecciono todas las variantes de español. Tampoco hacen daño. Y, bueno, pues por defecto seleccionaremos una... Lo más práctico, ya digo, es que sigáis las instrucciones precisas de la entrada del blog. Que, bueno, que es la que se enlaza en los comentarios de este vídeo y en la descripción, quiero decir. Y en la que se trata un poco todo este proceso y está el otro vídeo enlazado de cómo se prepara la tarjeta SD. Bueno, aquí está la pantalla de seleccionar cuál es la por defecto. Veis que he dejado una de inglés. Siempre es bueno quedarse con un teclado en inglés, en una configuración en inglés, por si hay alguna aplicación que la necesita. Yo selecciono por defecto el español que tiene el símbolo del euro. Con eso mi teclado funciona y el vuestro también va a funcionar. Y, además, se van a mostrar todas las aplicaciones que estén traducidas. Van a detectar esa local, ese parámetro del sistema operativo y van a aparecer en español. En la variante por defecto. Si no, en la que más se parezca, que puede ser otra variante de América Latina o América Central. Y si no, en inglés. Al final, bueno, hay muchas aplicaciones que no están en inglés. O sea, que no están en español, están en inglés, perdón. Quiero decir. Y, bueno, esto hay que vivir con ello porque, al fin y al cabo, queramos o no, el inglés es el idioma universal en temas de tecnología y demás. Y, bueno, al final todo esto lo hace gente sin ánimo de lucro, hablando de Linux y de software libre. Y, bueno, pues las cosas como las traducciones y demás van a otro ritmo. Lo siguiente que vamos a hacer es, en opciones avanzadas, vamos a entrar a configurar parámetros como qué queremos que salga, por dónde queremos que salga el sonido, si por HDMI o por el audio normal. Yo siempre esfuerzo a que salga por HDMI porque es la única conexión que uso. ¿Vale? Aceptamos cualquier advertencia que pone. Os repito, siempre siguiendo las opciones, o sea, las instrucciones del post y ya se reinicia la placa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues ahora se vuelve a ver la pantalla con los colores, va a iniciarse la Raspberry, pero ya en modo para empezar a trabajar con ella. Vamos a ver las mismas letras, vamos a ver que el proceso de arranque es más rápido y lo único que vamos a hacer una vez arranque es apagarla. Es muy importante apagarla bien. Hay mucha gente que cree que como la placa no tiene un interruptor de encendido y apagando, simplemente podemos ir a la pared y tirar del enchufe. Esto no es cierto. Si se hace eso, la tarjeta SD puede quedar corrupta. En el mejor de los casos no pasa nada, pero no nos debemos fiar. Lo más probable es que ficheros de la tarjeta SD queden corruptos y algo falle, obligándose incluso a reinstalar todo. Es decir, volver a formatear la tarjeta, volver a descomprimir knobs, volver a copiar los ficheros y volver a hacer todo lo que hemos hecho en este vídeo. Y en el peor de los casos, la tarjeta SD se estropea y no se puede volver a usar ni en este aparato ni en ningún otro. Entonces, importante, siempre hay que usar la opción de apagado del sistema operativo, que vamos a ver ahora cuál es. Luego hay que esperar a que el monitor o la pantalla del televisor se queden sin señal, con el letrero de sin señal, y después de 5 segundos podemos desenchufar y no antes. Entonces, para apagarla, vamos al menú que está arriba a la izquierda de todo y seleccionamos la opción que aparece abajo. Bueno, hay más iconos que ya veremos en otro momento, pero abajo hay una opción que pone en esta versión del sistema operativo shutdown, que significa apagar. Pulsamos y de las tres opciones que van a aparecer ahora en el cuadrito de este diálogo, la que nos interesa es la que ya está seleccionada, que es shutdown otra vez. Aceptar y el sistema se apaga. Ahora lo que va a pasar es que pasará un rato hasta que el monitor nos diga que no tiene señal. Cuando lo veáis, esperáis 5 segundos antes de desenchufarla de la pared. Y esto es todo por este vídeo. Espero que haya sido medianamente fácil de seguir. Recordad que tenéis instrucciones en el post del blog y simplemente ya despedirme.